Hola amigos y amigas de mi canal, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad les estoy mostrando un helecho serrucho, que lo tengo en una maceta, pero se adapta muy bien a la tierra. Casi es mejor en la tierra porque se va reproduciendo automáticamente. Bueno, es una planta que siempre está verde, también se la puede tener en interiores. Entonces, sus ramas, uno si quiere ponerlas más cortitas, las va podando, cortando, podando, y así le da la forma que uno quiere. Necesita estar, por ejemplo, acá está en una pared, al resguardo, que le da solamente el sol a la mañana, y ahora a la tarde, la sombra de los árboles le van a producir sombra. Bueno, es una planta que absorbe la humedad del ambiente para regarla dos o tres veces a la semana. Y si uno quiere reproducir, sus raíces son un bulbo, de las cuales acá adentro se puede cortar con algún elemento filoso, y ahí salen las raíces con el bulbo. Disculpen la desprolijidad, pero ven, esas papitas, por ahí, nace, hacen raíz, o sea, uno las tiene que plantar, y de ahí es la formadora de nuevas plantas. ¿Ves? Se van multiplicando y van saliendo nuevas plantas. Se plantan en tierra húmeda o en maceta, donde más le guste. Esta yo la saqué, ahora la voy a enterrar en un lugar, y vamos a tener una planta de lecho. No se olviden de suscribirse, no se olviden de tocar la campanita, de poner un like, me gusta. Y es una planta que sirve muy linda para hacer racimos de flores. Muy linda. Uno la combina con otras flores y da una vista. Incluso para tenerla dentro del hogar, en un florero, también es maravilloso. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier comentario, me lo hacen saber. Hasta el próximo video. Chao. Chao.